¿Qué cojones? No sé por qué está intentando aparcarlo en mi furgoneta No preguntes No preguntes No preguntes Aparcamiento para el compacto No, lo peor es que técnicamente ha entrado bien A ver, sí, está un poquito rayada La fogo, pero ha entrado bien Lo que es sentear, ha entrado bien Bueno, no te preocupes Ay, bueno, a ver Si Vamos Cara, ¿qué digo? ¿Qué cojones está pasando ahí fuera? ¿De repente es...? ¿Qué necesitas? Cuéntanos Eh... ¿Venden algún combo? Aquí combos no, pero la comida es baratita Te explico Te explico cómo funciona Esto Vendemos O por ingredientes Que por ejemplo una hamburguesa te saldría por 70 O comida ya hecha O comida ya hecha que te saldría un poquito más cara Pero más barata que en ciertos negocios Por ejemplo aquí la burger está a 2.30 cuando en... En el after, por lo que tengo entendido, está a un poquito más Ok Y... A 20 más Pues eso que te... eso que te llevas de ahorro Jejeje Y el agüita está a 35 Ok Pues dame... Dos hamburguesas y dos agua Vale, dos y dos Por un momento pensé que los dos eran... Este... Alguna seguridad de alguna corporación O algo así Son de carga Son de carga Si Si El mismo es una propia corporación Melo Que... que... que intimidante es como corporación Melo Me le da la cara Y di que no te cagas en los pantalones Y pues esto, yo llevo casco y él no Porque él te metió un cabezazo y te dejó hacia la pinta Literal Vale, te dejo esto por aquí Y esto por aquí A ver, ya te digo yo de que... Si me intentan dar un golpe a mí El golpe que van a recibir es el doble Pues este está... hasta el culo de cromo nosotros Claro, se... se refiere más bien a... a lo cromado Aunque te vayamos a golpear Aunque te vayamos a golpear Como... 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 Los del noodles... Alguno... El del lexis de ahora El del... Tunic... Que a lo mejor viene a lo mejor, ¿no? Pero... Pero... Ese sabe que trabaja en un chilenquito algo ese de chilenco Claro... ¿Cuánto estaba? Está a 35 Y entonces te saldría a 55 O... Te saldría a... a 15 menos 15 Sí Bueno... Mmm... Se nota que es barato Sí, 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 sí Era una cocina Eso... Claro, es lo... Lo malo ¿La cocina, de hecho, cuánto costaba? ¿Cinco? ¿Eran cinco mil? Sí, sí, como... Cinco mil creo que era A la mierda Claro, pero ten en cuenta... Yo... Es como le he dicho a un montón de clientes Te quitas el problema de... Pagar... Como el doble Una cosa a la larga Claro, o sea... Es una inversión más que nada Bueno, también que tiene que saber cocinar A ver... ¿Quién no sabe cocinar en esta ciudad? Te sorprendería A ver... Ya con lo que he visto ya me estoy dando una idea Por eso te digo, te sorprendería bastante ver la de gente que no sabe cocinar Pero sí, o sea... Un consejito que te doy es que tengas una cocina en tu piso Y de vez en cuando pues vengas aquí hagas un pedido decente de... Pues ya depende de lo que te quieras gastar Si para hamburguesas o para... No pasa nada, no te preocupes De lo que tiene es mirar las capas Eh... Están ocupados, están ocupados Eh... No mucho Le estábamos explicando simplemente la comida, pero dime Ufff... Necesito 5 Coca-Colas Y mi mujer Voy Eh... Compa, lee... Tú la factura mientras que yo se lo doy ¿Cuánto edad? Eh... 5 de cola Sí, por Dios, solo quise Vale, 5 de cola Vale Cuando se lo mandes avisa y se lo mando cagón dos tías La próxima ed... ¿Sí? Cuando me vaya a drogar Recordaré llevar bebida encima Sería lo suyo, sí Sí Sí, 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 sí A la 134, compa De igual forma también depende de lo que... Acá, 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 acá Acá, 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 acá Yo se lo di para que no se nos que... que salen en el suelo Y no pague Me estoy liando ¿Cómo que te estás liando? Ay... ¿Cómo que te estás liando? Un segundo Sí, 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 sí Por eso te lo he dado, para que no te mueras Hostia pu... hostia puta Bebe, 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 bebe Pero... pero bueno... Te notas que estabas al borde de... Hostia puta, salgo a las 5 He ido al norte a irme a dormir Y cuando he llegado, he ido al bado que haya llegado a mi casa Ay, la madre que... Si endorna, compraré allí Y claro... Una camisa... Escúchame... Ay... Sie... Siempre estamos abiertos hasta las 12 Ya, ya, pero... Joder, que... Que por cierto, justo a las 12 Una plaza, dos y dos Sí, 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 sí Me voy que tengo a dormir... Mucha cabeza Suerte Venga, ya nos vemos Ay, el pobre A ver... Siendo honestos, por un momento Por... Por la velocidad a la que venía Pensé que se la iba a estampar junto a la gasolinera Yo pensaba que iba a pasar... Yo también pensaba que iba a pasar eso Ya... El momento oportuno para sacar la cámara y grabarlo Bueno, tal cual donde estamos ahora Creo que caemos todos porque tenemos este vehículo aquí y os avientaría todo Creo que no te daría... Que creo que si se lo hubiese pegó contra la gasolinera Pensando que tenemos un vehículo justo en esta ventana Creo que no te daría tiempo a hacer ninguna foto A ver... Lo haría de... Eh... Sí, 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 sí No te... sí, sí, sí No te... sí, sí, sí No te preocupes Pero ya te digo que con la cámara no da tiempo La verdad es que... Tendría que haber actuado diferente ¿De qué? ¿Qué pasó? Que tendría que haber... En cuanto lo he visto venir tendría que haberte acá al rato y para adentro Que no nos llega la explosión A usted no tengo tanto peso Es que... O sea... El punto es que yo no me he enterado, ¿sabes? Yo estaba a mi bola explicándole las cosas No, yo me he visto venir y todo He visto así a cámara Claro Yo justo gire un poco para ahí, para esa dirección y dije Mierda, ya viene a toda velocidad Gran bueno Fue un placer Pasáis a ver con usted, capitán Y ahora sí parece que... Es hora de dejar de curras Perfecto ¿Lo pongo yo o lo pones tú? Eh... como quieras Si te hace ilusión ponerlo Pues va Ahí, pero lo que te estaba diciendo Lo... Que te podría recomendar es que te pilles el... El... El camping gas, ¿sabes? Lo guardes en tu piso Y... De vez en cuando te pases y compres pues comida baratilla, ¿sabes? El rollo... Eh... Los pimientos y el pescado Que te salen a 55 cada... Cada uno Eh... Las hamburguesas que te salen a 70 Ya, seguramente me pidan las hamburguesas porque el pescado no me gusta Ah, bueno, pues eso... Eso que te llevas Y... ¿A cuánta... A cuánto sale? Eh... 5... 5 hamburguesas en partes O sea... 30 por 5 Serían... 350, ¿no? Claro, si no, no, pero en plan me refiero... 5 hamburguesas normales, ¿vale? Que están a 230 Sí Eso... Al precio de... De... Si lo hubiesen hecho... Por partes Creo que salen como a... De hamburguesas, ¿puedes? Sí ¿Más o menos? Lo que sí, porque si... De normal cuesta menos... Comente 5 que una, casi Claro, por... Por eso digo, por eso digo En plan... Una sola hamburg... Así que... Si que este puedo hacer el crack, ¿no? Sí, porque... Una... Una sola burger... Ya hecha... Equivale a... Tres... Tres hamburguesas y pico... De... De lo normal ¿Sabes? Así que... Pues ya lo tenéis en consideración... Sí, 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 sí... Por eso te digo... Porque encima... A la hora, la verdad, lo que más renta... Sobre todo por el tiempo... Sobre todo por el tiempo... Bueno, voy... Voy a salirme de ese vídeo... Que... Si no la gente... Le va a pasar como... Como este hombre... Casi... 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 Casi latino... Sí... Déjame adivinar... Estabas momento... Esperando un momento justo para... Para que te pongan la jornada... No, no, no... Esos 5 minutos... Eh... Claro... Eso... Fue en punto, creo... Sí, hay... 30... Hay 28... Sí, sí, sí... Fue... O sea... Es cada 20... Exactos... Solo que... Estaba hablando contigo... Y se me ha ido la olla... Eh... Lo... Voy dejando... Sí... Oye, por cierto... Tú... ¿A qué te dedicas? Que... Me suena haberte visto por Twitter... O... O no eras tú... Es que... Hay alguien muy parecido a ti... En Twitter... Eh... Que se pasa el día entero... Currando... Pero no me acuerdo de qué... Sí... ¿Cómo? Eh... Que... Que no sé si eres tú... O no... Alguien que se... Que muchas veces pone... Fotos en Twitter... Trabajando... No, 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 no... Ah, no es... No sé... Un... Un día que estoy aquí en la ciudad... Ah, vale... Pues entonces no eres tú... Que trabaja de reparator... Ah... Ah... Vale, vale, vale... Es que... Claro, es que... Es que... Creo que también tiene el pedazo... Y me he rayado... Yo creo que tiene más morado el otro... Más morado... Es que no sé... Siempre... Sube fotos de noche... O sea... A ver... Si ves que está mal de la vista... Antes voy a operar al trónico... No... No te preocupes... Operado ya estoy... De hecho hoy... Justo de hoy... ¿Y cómo te fue? Pues... Bastante bien de hecho... Bastante bien... Esto es una fantasía... Totalmente recomendable... ¿Qué coño? ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Cómo? Eh... No sé... La gente... Escribe cada... Cada cosa en el Twitter... Bueno... Lo típico... En fin... Por lo tanto es que sí que deberían dejar la masturbación... Sí... Sí... Yo... No sé a quién... Le dijo... Peso... Pero... Pero... Sí... Hay uno de Tarmatín que tiene un brazo... Que se puede hacer la masturbación azul... ¿Cómo? Un buen detalle... Sí... ¿Cómo? Es... 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 Feature... ¿Sabes? Es una Feature... Sí... Que se lo puso sobre su hermano el resto... Y dijo... A ver... Por lo menos... Ya que no le puedo poner el brazo... Viejo... Pues... Le pongo uno nuevo así... Y bueno... Ah... Vale... El que... El que cayó del Mega Multi... Sí... Es... Y sobrevivía esa caída... Sí... A ver... Depende de lo que entiendes por sobrevivir... Ahora mismo es más cromo que otra cosa... Pero... De hecho... Si no... Me equivoco... Es... Totalmente cromo ya... No... Le falta un poco... Y además... No aterrizó en el suelo justo... Aterrizó en... Mi puta... Fugonete... No me jodas... Sí... A ver... Yo... Yo recupere algún trozo... ¿Y qué? ¿Te lo comiste? No... Lo dejé en trauma... Ah... Vale... Lo metí en una caja... Y... Lo mandamos a trauma... Te imagino de colección... Yo no sé... Sería... Pero... Un riñón... Otro riñón... Fue un poco dantesco... De repente tener una mano por ahí, pero... Y acariciarlas, eh... No, coño... Yo tengo que ver el... Para actualizar mis gamos... La verdad... Buah... Pues está caro, lo sé... Eh... Vale... Es bastante... 520.000 si me han subido los precios... Solo que me tengo gastado yo... Eh... Eso... Eso por todo, ¿no? Es... Eh... Es... 160... 180... Y 180... Ojos... Tendones... Y garras... Y garras... En consecuencia... No, 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 no... Aunque... Aunque las garras yo... Me estoy pensando que no... Me pensaría en todo caso... Lo que hemos hablado antes... Sí, los puntos... A ver... Porque yo garras no... He aprendido por las balas que no me... No me llaman... ¿Tiene alguien que hacer... Un... Un elemento de pedazo? No sé... Sí, por eso no me la quiero jugar, por si acaso... Prefiero... Prefiero esperarme... Y además... Que estaban diciendo... Que estaban viendo... A ver si sacarlos o no... Como dicen que no van a hacer falta... Pero... Si lo sacan bien... Sí que va a ser fácil... Para nuestro trabajo, por ejemplo... O para abrir una puerta de algún sitio... A ver... Claro... Es que ahí está a punto... Tú imagínate... Eh... Poder llevar... Todo... Sin problema alguno... O... O... Es que... Es que no puedo entrar... Es que mira ese coche... Toma por culo coche... Lo que tienen las garras... Que me parece extraño... Es... Que te dan como... Una super fuerza extraño... También me lo han dicho... Pero... Es que no sé por qué... Pero es que no sé por qué... Que la cosa... Y... Es algo que te den los tendones... Para las patadas... Porque... Mereza la patada... Y de casi salió la pita... Pero... Pero... En las... No sé... Si... En algo que su... Que su funcionamiento es... Apuñalar... Si... Ya está... Muy repetidamente... O sea... Es... Salir... Apuñala... Tu cuchillo... O sea... Lo único que tendrían que tener con mucho... Es... Lo del saltito este... Que puede estar... Que lo tienen... Pero nadie lo usa... No te iba a decir yo... Porque... Es por lo único que me pondría... Las matis... Por el saltito? Por el... Si... No, no... Por el susto que se llevaría más de uno... Eso ya me llevo el susto... Eso ya me llevo el susto de nuevo... Pues eso... Las voy dejando señores... Venga... Voy a... Ahora voy a ver como mierda saco mi coche... Eh... Eh... Pues... Buena pregunta... Ya... Que... Bueno... Creo que... Creo... Es que encima es bajo... Es que la putada es que es... El mini... Muy... Muy largo... Si... Claro... Si fuese un poco más alto te diría... Bueno... Si giras la rueda... Puedes... Pillar el... 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 Borde... ¿Sabes? Y subes bien... Pero es que ese creo que no puede hacerlo... Creo que sí... ¿Si puede? Eh... El monte... No, no, no... O sea... ¿De qué estabais hablando? Es que estaba contestando un mensaje... Vale... Eh... Su... Su... Su coche... Tú sabes dónde está ahora, ¿no? Pues si fuese un poco más alto... Si gira la... La rueda... Se podría... Eh... ¿Sabes? Si... Pero es que creo que el suyo es muy bajo... Y creo que no puede... A ver... En teoría... Creo que sí... Podría por el tema de los nehmat... Pienso yo... Pfff... Bueno... Vamos a probarlo... Pfff... Vamos a... Vamos a probar... Ya he cerrado yo... Gracias... O también te puedo sacar la fuconeta... Que eso te puedo sacar... Eh... Eso también, es verdad... Lo que... Lo que...